Para ser un canal que no ve casi nadie y cuya presencia en redes sociales se debe mayoritariamente a granjas de bots que, además, fracasan en su intento de influir en la opinión pública, la atención que nos presta el diario El País está empezando a superar lo obsesivo y adentrarse en el terreno de la psiquiatría. Cuando pasan varios días sin que nos mencionen y parece que por fin nos olvidaron, siempre vuelven, mediante un nuevo estudio con fuentes difusas, una columna de opinión disfrazada de reportaje o, en este caso, una crónica sobre los efectos de ver RT durante una semana. Fórmula que, por cierto, ya usaron hace unos meses con otro canal y terminó en los juzgados. En su enésimo artículo sobre RT, el país subraya que nos sigue muy poca gente, que no hablamos de Rusia tanto como a ellos y, sobre todo, del modo que a ellos les gustaría y que elegimos expertos sesgados, en el mismo texto donde citan a un analista del Atlantic Council, que contratamos gente joven y, no contentos con eso, pagamos salarios relativamente altos e incluyen revelaciones estremecedoras como que los jefes de una cadena rusa cuya sede principal está en Rusia hablen en ruso en sus reuniones editoriales. Por supuesto, en un artículo de El País sobre RT, no podían faltar los famosos bots y con orgullo anuncian al mundo que, gracias a sus artículos, esas operaciones cibernéticas cesaron. Algo que resultaría muy meritorio salvo por dos detalles. Ni las cuatro cuentas que presentaron como prueba pertenecen ni pertenecieron nunca a RT ni, para colmo, tampoco han dejado de tuitear. A nosotros también nos tentó hacer una prueba bajo idénticas condiciones, leer El País durante una semana destacando unos artículos y obviando otros a conveniencia. Y apenas dos días de lectura después, la pobreza energética empezó a parecernos un valioso aporte contra el calentamiento global, comer sobras como cáscaras de plátano, una forma trendy de ser ecológico y los bajos salarios un nuevo estado de la conciencia. Y empezamos a sentir un amor incondicional por los grandes bancos y un irrefrenable deseo de votar por Albert Rivera. Finalmente no completamos el desafío de la semana entera porque, llegado un momento, nos dimos cuenta de que no somos nosotros quienes realmente necesitamos leer El País con atención. Son ellos. Si en El País le dedicaran una semana a leer su propio periódico con la misma atención que observan nuestra pantalla y redes, tal vez así se darían cuenta de que su obsesiva fijación con RT ya aburre. Si hablaran con sus ex trabajadores en lugar de con los nuestros, a lo mejor averiguarían por qué su credibilidad en determinados temas está cada día más en entredicho. Y si revisaran su estrategia con la misma energía y hacer posible con más acierto que la que dedican a analizar la nuestra, quizás así no tendrían que recurrir a poner en duda el prestigio de otros medios para recuperar el que están perdiendo.